¡Buenos días! Estamos con Valentina Suárez, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. Cámaras, un chequeo de seguridad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 y 12. Vale, ¿cómo te sientes? Muy bien, excelente. Vamos a disfrutarlo. ¡Chao! ¿Cómo vamos? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Hermosa! ¡Wow! ¡Uy, qué linda estás! ¿Viste? Sí, está linda. ¡Muy rara vez se ve esa águila! ¡Uy, al vio con las piernas abiertas! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Adiós! Está bonito, ¿vale? ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! y otra vez, velocidad, vamos a inclinar el cuerpo hacia la izquierda primero, otra vez manos arriba, nosotros vamos en una de líneas rectas hacia esa carretera, mantén las manos bien arriba, con velocidad, ahora vas a bajarlas un poquito las dos, bájalas un poquitico, hasta ahí, eso llama presión, manténlo, pero justo en este momento, manténlo, manténlo, bájalas un poquito más, hasta ahí, manténlo, eso llama presión, estamos controlando el balance, el equilibrio y la velocidad, manténlo, más, un poquito más, manténlo, más, manos arriba lentamente, con mucha velocidad, bájalas un poquito las dos alturas, manos arriba, un poquito a la derecha, manténlo, manténlo, manténlo más, metale más, más derecha, manos arriba otra vez, y ahí se la manejadita, chao.